Vamos a dar inicio a esta entrevista con Armando y esperamos que te encuentres muy bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta Armando. En este caso para la gente que quizás no te conoce bien, nos gustaría que te presentes y que nos digas quién es Armando Angulo. Armando Angulo es un jugador que ha pasado por muchos equipos aquí del país, creo que me inicié en el Deportivo Asoe, jugando el ascenso y consiguiendo el año que se podía conseguir todo, que fue en los seis meses conseguimos el ascenso a la Serie B y el mismo conseguimos el ascenso a la Serie A y creo que de ahí mi carrera se fue. Fue consiguiendo una bonita carrera, de ahí pude saltar a ML. También tuve la oportunidad de jugar en Auca, en Rocafuerte, en River, en técnico, en San Francisco, tuve una pasatía en Estados Unidos que no se llegó a un acuerdo por lo económico y de ahí gracias a Dios he recorrido por por muchos equipos, te puedo contar muchos equipos y creo que son dos y tres equipos que he tenido la oportunidad de estar. Ahora gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en Libertad y se consiguió ese bonito ascenso para la ciudad de Loja. Claro que sí Armando, fue un ascenso muy lindo para la gente de Lojana. Bueno, Armando, ¿qué jugadora admiras o cuál te inspiró para ser delantero? Yo siempre lo veo mucho a Cristiano Ronaldo porque a pesar de que tiene mucho dinero, siempre está con esa misma gana de entrar a la cancha y correr hasta el último balón, entonces siempre que entro a la cancha se vienen esos pensamientos y por eso cada uno en las pelotas no las doy por perdida. Cada uno en los balones los peleó hasta los últimos. Perfecto, ahí entonces puedes decir que Armando Angulo tiene también esa mentalidad de Cristiano Ronaldo. Sí, creo que ayer incluso andaba haciendo unas cosas y ya me vine a ver el partido porque jugaba la ley inglesa, solo por verlo a él. Ver cómo se ubica en la cancha, cómo va cada balón, creo que nunca baja los brazos, siempre va con esa convicción que la pelota le va a caer y le acaba cayendo. Entonces uno tiene que aprender de los más grandes que a pesar de que tienen mucho dinero, mucho logro, siguen con esa misma gana. De acuerdo, perfecto. Antes, ahora vamos por otra parte. Antes de tu llegada a Libertad, ¿cómo ha sido tu carrera Armando? Coméntanos un poquito cómo se venía. Ya nos mencionaste que venías por unos dos equipos, pero ¿cómo venía tu carrera previa a tu llegada a Libertad? No, creo que el año pasado tuve la oportunidad de jugar en Azoe. Acabé goleador del equipo, jugué diez partidos, acabé con siete goles, por ahí los dirigentes querían llevarme el mismo año, pero no, no se pudo porque tenían que pagar algo económico, entonces no se pudo. Entonces el siguiente año tuvimos la oportunidad de poder conversar y me llevaron a Libertad. Armando, ¿y cómo fue tu llegada? Llegué justamente, fui la primera vez a Libertad, por ahí hubieron unas cositas que no me gustaron, me regresé a mi casa y después otra vez regresé. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, creo que llegué de menos a más al equipo. A lo primero el equipo no jugábamos bien en el campeonato local y creo que eran las preocupaciones para nosotros como para los hinchas, porque el equipo no jugaba bien. Ganábamos y creo que en el campeonato mucho se ha ajustado y creo que a raíz de que llegue el profe Tapia, el equipo empezó a jugar muy bien, empezó a darme esa confianza que necesita un delantero y creo que eso me dio la pauta y la tranquilidad para jugar cada partido y poder convertir en cada uno de los partidos que puede jugar con el profe Tapia. Perfecto. Armando, esta tranquilidad que posteriormente les dio el profe Nelson Tapia, bueno, todo lo que fue 2021, coméntanos un poco acerca de cómo fue ese ambiente en el equipo durante todo 2021. Mencionaste, futbolísticamente fueron de menos a más, pero en general, ¿cuál era ese ambiente? Mencionaste que, por ejemplo, al inicio algunas cositas como que no le agradaron a Armando Angulo, pero ¿cómo fue en general todo este ambiente? No, creo que a lo primero me hacían jugar en una posición que no era la mía. Jugaba de volante por fuera y creo que yo soy de área, entonces llegó el profe Tapia y me empezó a ponerme en mi posición y bueno, y tenía ese apoyo de él, que si yo me equivocaba, él estaba ahí para apoyarme. En cambio, cuando estaba en un campeonato local, por ahí no tenía esa confianza, yo creo, porque por ahí un muchacho entraba muy bien al cambio y no tenía la oportunidad de jugar partido de titular. Y siempre no entraba de titular, sino que siempre al cambio, al cambio. Y así estuve hasta que llegó el profe Tapia, que llegó y me dio la oportunidad de jugar como titular y gracias a Dios pude sentir esa confianza, sentir ese apoyo que él me brindaba, ¿me entiendes? Muy bien, Armando. Y hablando sobre justamente este tema de lo que es el ambiente en el equipo, nos gustaría hablar un poco sobre tus compañeros. ¿Cuál ha sido el jugador con el que más te llevaste durante esta temporada y quién es el jugador más serio y el jugador más alegre, más divertido en el equipo? No, creo que con el jugador que tenía un poco más de afinidad era con Jonathan Medina. Con él conversábamos bastante, concentrábamos siempre los dos. Y bueno, por ahí siempre conversábamos lo del equipo, porque siempre tú tienes que, en los sueños, poder conversar con tus compañeros. Creo que eso es bueno y nosotros siempre concentrábamos y pensábamos en eso. Qué lindo fuera dar la vuelta olímpica en Loja. Mira que la final es acá. Y conversábamos siempre eso. Y no se nos puede escapar. O sea, estamos en la ciudad y todo está a favor de nosotros porque vamos a jugar en casa, vamos a jugar con gente, conocemos otra cancha. Y siempre conversábamos eso, conversábamos cosas positivas para el equipo. Y para mí la gente, la persona más alegre en el equipo era Mamita. Mamita era el que siempre tenía bromas con todo y siempre estaba con esa sonrisa. ¿Cuál es Manita para quienes de pronto digan el jugador? ¿Cuál es el jugador? ¿Manita? Ramírez, Ramírez. Sino que le dicen Mamita de sobrenome. Le dicen Mamita, Ramírez. Perfecto. Joaquín. Claro que sí. Armando, ¿cómo te sentiste sin marcar el gol que nos llevó la Serie B? Aquí hago un paréntesis. ¿Pensabas en marcar un gol? Como delantero sabemos que en la cancha hay 11 posiciones. Pero lamentablemente nosotros como delantero somos los que estamos más cerca al área. Ya había fallado un gol en el primer tiempo. Y estaba convencido. Sí sabe que a lo que la bola me cae no la veo por la luminaria. Porque no veo enojada de noche y la luz me pega de frente a la cara. Cuando veo la bola la tengo en el pie. Fallé. Pero créeme que a pesar de todo eso soy una persona de mucha fe, que creo mucho en Dios. Me fue al camerino tranquilo y yo dije voy a convertir. Porque uno como jugador cuando no crea como delantero, cuando uno no crea jugada, eso me molesta a mí. Me lo puedo comer porque la estoy creando. Pero cuando yo no creo jugada, eso sí me molesta. Me molesta. Me voy a mi casa muy mal. Muy poco. Hablo con mi esposa hasta que se me pase. Y yo fui convencido. Digo, fallé esa, pero tengo otra. Y le decía a Diosito, dame otra, dame una. Que la que quede tiene que acabar en gol. Y justo le quedó esa jugada. Y acabó en gol. Y en el entrenamiento ya había hecho goles así. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios quedó la jugada ahí y se pudo convertir que ahora estamos hablando ya prácticamente del equipo de Serie B. Sí. Y justamente, Armando, nos gustaría saber si tú tienes algún tipo de ritual o algún tipo de cábala para los partidos o tal vez antes de iniciar los partidos. No, siempre arrodillarme y decirle a Dios que me proteja, que me libre de alguna mala lesión. Pero también por los compañeros, por el rival, sabiendo que muchas veces hay lesiones graves. Eso es lo que siempre pido a Dios, que me ilumine en el campo de juego y que me des energía. Y que me hago jugar sin ningún temor. Eso es lo único. Porque es un juego en el cual uno tiene que jugar sin miedo, pero hay una responsabilidad. Si me tiene una responsabilidad de hacer las cosas bien. ¿Me entiendes? Entonces, soy una persona muy creyente en Dios. Muy creyente en Dios. Creo que yo llegué a Loja y pasé por muchas cosas. Y a pesar de eso, los muchachos se quedaban sorprendidos porque incluso en un momento pedí dejarle el equipo. Estábamos en el campeonato local y justamente cuando perdemos el primer partido, no me acuerdo con quién, en el campeonato local. Yo estaba en Guayaquil porque pasaba por muchas cosas. Me recuperaba de una lesión. Me sucedía otra cosa. Incluso yo llamé al vicepresidente y le dije, ¿sabe qué? Quiero dejar al equipo, que venga alguien que realmente pueda estar en todos los partidos y que no se lesione. Y ahí el vicepresidente me dijo, no, te vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Queremos contar contigo. Y bueno, creo que no se equivocaron. No se equivocaron. Dios me ha iluminado y hemos podido conseguir ese ascenso. De acuerdo. Eso lo convenció entonces ahí don Rafael Macías Armando. Sí, él. Justamente en Guayaquil yo llamé a decirle que quería un paso al costado. Estaba con mi familia, hablé con mi familia, con mi esposo y le dije que tomé la decisión de dejar el equipo. Porque pasaba por muchas cosas, por muchas cosas difíciles que no te puedo contar en este medio. Porque mejor me las guardo y que sea Dios que juzgue, ¿me entiendes? Porque muchas veces no se puede precipitar a las cosas, pero me pasaban cosas raras. Entonces me iba a mi casa, a lo que amanecía con algo, sin lesión. Y a lo que amanecía con muchas cosas, que no podía ni caminar. Entonces yo decidí dar un paso al costado y ellos dijeron que no, que me iban a esperar. Y no se equivocaron. Y usted no se rindió, Armando. Y por acá vamos con la siguiente pregunta, pero antes quiero compartirle un dato interesante. Un dato súper interesante y también interesante para los chicos. Armando Angulo anotó el tanto que le dio la clasificación a Libertad Fútbol Club a la Serie B. Y aquí va el dato. Curiosamente, sobre aquel arco en el que Armando Angulo anotó, fue el último gol en la historia de Liga de Loja. Un 27 de octubre de 2019, el argentino Hernán Zani anotó ante el Manta en la victoria de 2x1. Sobre aquel mismo arco, sobre el arco que marcó Armando Angulo, anotó Hernán Zani el último gol de Liga de Loja. Y acá este gol significó demasiado para el hincha lojano. Significó volver a la Serie B. La pregunta entonces, tras este dato interesante es... ¿Qué le dijeron sus hijos tras marcar el tanto y cumplir la promesa de marcar? Ahora, recordemos que usted mencionó que sus hijos decían que quería que marque y usted les hizo esa promesa. ¿A qué persona dedicarse? No, a mis hijos. Mis hijos. Tengo dos niños pequeños que les encanta mucho el fútbol siempre. Hoy me mandaban un mensaje, son pequeños. Papá, hará gol. Entonces, son para mi hijo, mi esposa. Y bueno, ahora me voy contento. ¿Cumplió el papá? Sí, sí. Eso es hermoso. Darle un regalo a tu hijo, así tan grande como hoy. Sí, creo que antes de salir a la casa, siempre antes de salir, rezábamos. Y mi hijo siempre me piden gol. Papá, haz gol. Creo que estaba en la concentración, mi esposa también. Y mi hijo me llamaron. Papá, queremos que hagas gol. ¿Vas a hacer gol hoy día? Me decían. Porque a mi hijo le encanta mucho el fútbol. ¿Vas a hacer gol? Y yo decía, mis hijos me dicen convencido. ¿Y qué me falta a mí para convencerme? Entonces, me acuerdo que un día antes, estos partidos no te dejan descansar. Porque está un poco tenso, ansioso ya de jugar. Y acuérdate que nosotros estuvimos concentrados dos días antes. El partido era en la noche y era una ansiedad horrible. Yo quería dormir, quería cerrar los ojos y no podía. Y bueno, lo único que cuando llegué al camerino le dije a mi hijo, quítame la ansiedad. Que me quiten la ansiedad, porque si estoy muy ansioso, voy a querer hacer dos cosas a la misma vez. Entonces, gracias a Dios me quitó esa ansiedad porque me escuchó. Y se pudo marcar ese gol. Ese gol es histórico. No sabía que el argentino también marcó gol en ese mismo árbol. Entonces, ese árbol está bendecido para la gente de Loja. Exacto. Y una vez que anotó, ¿qué le dijo después del partido? ¿Qué le dijeron sus hijos? ¿Qué le dijo usted? De pronto le llamó, le dijo, hijo, te cumplí la promesa. ¿Qué sucedió después del partido? No, mi hijo, le hice la videollamada al camerino, lloraban con mi esposa. Y bueno, no podía hablar a mi esposa más que todo, no podía hablar. Y mi hijo llorando, gritando de alegría. Y creo que eso es lo más hermoso, saber que tus hijos estén ahí contigo. Porque era una fiesta. Digamos, es una fiesta del fútbol porque te ibas a conseguir algo importante, ¿me entiendes? Y también iba a ser muy difícil si no conseguíanos el acceso. Porque veníamos haciendo buenos partidos. A raíz de que empezamos los play-offs, el equipo venía muy sólido. Y justo en ese partido nosotros de visitantes no habíamos convertido. Entonces era la preocupación a nosotros muy grande, muy difícil. Porque si ese equipo no llegaba a competir un gol, a nosotros eso no iba a complicar tener que jugar dos goles. Entonces también tú entras con doble presión, ¿me entiendes? Aunque yo sé que el jugador de fútbol ya vive de presión. Pero era una presión aún más, más fuerte. Porque te hacen el gol de visitante. Y a nosotros eso no iba a complicar muchísimo el partido. Claro que sí, Armando. Acabas de contar de tus hijos, de tus caídas que tuviste. Pero, Armando, ¿cómo fue el apoyo de tu familia, esa trayectoria del 2021? El apoyo de mi familia de principio a fin. Siempre preocupada por el partido. Siempre de rodillas, porque mi esposa también es muy católica. De rodillas y ahí, orando para que todo salga bien. Entonces era un partido demasiado fuerte. Me decían, ya no puedo. Me dicen, yo no sé si voy al estadio y me pueda desmayar en el estadio. Le digo, pero tiene que ser fuerte. Porque uno en la cancha se ve como que no estás preocupado. Pero uno está concentrado. Entonces yo le decía, no puedo ir al estadio. Y lamentablemente no se puede ir al estadio por la pandemia. Y en la semifinal iba a ir al estadio. Pero mis hijos, como son pequeños, por lo del COVID, no pude ir al estadio. Pero para mí fue mejor que no haya ido al estadio. Porque voy a escuchar como ella grita. Yo conozco su grito dentro del campo de juego. Entonces decía, es mejor que no fue. Y tiene también una fe muy grande. Claro, hermano. Nos alegramos. Nos alegramos en verdad por todo esto. Y en verdad esperamos que sigas teniendo una gran trayectoria en tu carrera. Y bueno, entonces ya vamos a ir entrando en lo que viene a ser el cierre de esta conversación. Entonces, como penúltima pregunta, quisiéramos saber qué es lo que tú esperas de Libertad para esta temporada 2022. Que también es la primera temporada de Libertad en la Serie B. No, mi aspiración es quedarme en el equipo. Creo que hasta hoy capaz se van a sorprender. No he conversado con ningún dirigente. No me han llamado para renovar. No sé. Hay que esperar los próximos días. Esperando que ojalá lo hagan. Pero igual, estoy tranquilo. Con mucha ilusión, si vuelvo, creo que ya por ahí es una ventaja. Porque ya conoce la gente, conoce la ciudad. Entonces, esperarnos. Ojalá que Dios quiera que pueda renovar. Hasta hoy no me llamó ningún dirigente para renovar. Y creo que está todo incierto. No sé nada. En el día que quedamos campeón, no he vuelto a hablar con el presidente. Perfecto. Y bueno, por acá esperemos a ver con el paso de las horas, de los días, de estas semanas, de este mes. A ver cuál será la situación. Pero lo que sí es cierto, si es que no se llega a dar esta renovación, solo mencionar lo siguiente. La hinchada lojana siempre tendrá y siempre recordará a Armando Angulo. Y esperamos contar con usted para el próximo año, porque lo decimos. Usted anotó el tanto histórico para que Libertad vuelva, para que un equipo lojano vuelva al fútbol de Serie B. Para finalizar, Armando, un mensaje para la afición lojana, para que vayan a apoyar a Libertad en el 2022. No, que apoyen al equipo de principio a fin, sabiendo que el fútbol no es fácil. Creo que por ahí no pensaban tener un equipo tan rápido en Serie B. Y gracias a Dios nos eliminó a cada uno de nosotros lo que formamos Libertad en ese año. Y se puede conseguir ese ascenso para la gente futbolera de Loja, que lo disfruten. Que apoyen al equipo. Porque muchas veces hay momentos difíciles en los que uno necesita de verdad del hincha. Que el hincha es el único que te ayuda a levantarte. También se hace cuando está pasando un momento difícil y que no le den la espalda al equipo. Perfecto. Y por acá, de pronto, otro mensajito para la gente en TikTok. Le comentamos que en esta red, muchos jóvenes hinchas de Libertad están muy pendientes de lo que se viene realizando en este contenido. Así que, Armando, su saludo para los hinchas de Libertad de TikTok. No, que sigan haciéndolos TikTok y que la gente lo ve mucho. Y ahí lo dan más a conocer a Libertad por medio del TikTok, por medio de su programa también. Y gracias también a ustedes por haberme tomado en cuenta para la entrevista. Y bueno, esperando poder ser que me renueven el contrato y poder seguir conversando por este medio. Claro que sí, Armando. Muchas gracias por tu tiempo. Y esperemos verte el próximo año. Y por qué no hacerte otra entrevista, ya no desde aquí, sino desde el estadio mismo. Armando, te mandamos un fuerte abrazo desde la página de Libertarios TV. Un abrazo, Armando.